Este es el nuevo celular C8000, es un celular fabricado por DAO, que es una empresa que ha lanzado al mercado sus productos con estándares de fabricación y calidad mucho más altos de lo habitual, lo que garantiza un producto de excelentes características técnicas, de estética y en cuanto a las terminaciones, lo que nos permite ofrecer los productos de DAO con importante respaldo y garantía por defecto de fabricación de 6 meses, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los productos similares a este que se están comercializando, que se están dando con 3 meses de garantía. Como verán, es un celular que tiene muy buenas terminaciones, como decía anteriormente, de aspecto muy lindo y de características técnicas que vamos a ir explicando a lo largo de este video. Lo primero que vamos a hacer, acá tenemos la caja original con la marca del fabricante, marca DAO, es mostrar todos los elementos que acompañan al celular y que son estándares, que si se entregan junto con el celular, no son elementos que se cobran aparte, sino que están incluidos en el paquete que nosotros estamos vendiendo. Lo primero que tenemos es los auriculares, que son también manos libres, igual tenemos auriculares y micrófono. Lo interesante y diferente de estos auriculares es el conector, la ficha de 3.5 milímetros, lo que garantiza que al momento de tener que reemplazarlos, porque se rompan, os voy a mostrar la ficha correspondiente en el celular, a ver si lo podemos llegar a ver ahí, que es una ficha común, con lo cual podemos adaptar auriculares económicos y no tener que buscar auriculares que tengan alguna ficha rara o muy difícil de conseguir. Viene también con su respectivo cable USB, mini USB, para poder conectarlo a la computadora. Viene con cargador de pareo, cargador de 220, el cargador para poder llevar en el automóvil. Viene con dos baterías y con su correspondiente manual del usuario. Esto son todos los elementos con los cuales nosotros entregamos al celular. Lo que vamos a hacer ahora es explicar un poquito las prestaciones técnicas. Tenemos uno acá, ya encendido. Podemos observar, del lado de adelante, primero lo que observamos es la pantalla. Es una pantalla de tipo TFT, es táctil, es una pantalla que la podemos comandar tocándola, para lo cual el celular ya viene provisto de un lápiz, que yo lo voy a sacar, que está colocado acá. Es un lápiz táctil, el cual nos va a facilitar el contacto de los distintos íconos que se encuentran en la pantalla. Además, cuenta con un trackball, que es otro elemento que nos permite navegar con facilidad dentro de los distintos íconos del directorio del celular. Tenemos un teclado del tipo QWERTY, en el cual, si observamos bien, el teclado QWERTY sabemos todos que es el típico teclado de máquina de escribir, o el teclado de computadora, lo cual nos facilita mucho el ingreso y escritura de datos al celular. Del lado izquierdo, donde están los puntos de color naranja, en realidad es la parte del teclado numérico. Ahí se nos activó, lo que es el televisor, voy a apreciar el botón, el televisor, que es una de las funciones que trae el celular, cuenta con una antena extendible, la cual nos permite la fácil sintonización de esa función en los distintos canales de aire que nosotros querramos ver. Una de las cosas más importantes de este tipo de celulares es que el celular dual SIM, es decir, que funciona con dos chips al mismo tiempo, todos estos celulares vienen liberados de fábrica, lo que nos permite utilizar la compañía que nosotros tengamos. Inclusive, utilizar de dos compañías de teléfono diferentes, al mismo tiempo o por separado. Eso lo seteamos nosotros desde el celular mismo. También, un slot para colocar una memoria microSD, para expandir la memoria hasta 32 GB. Nosotros entregamos el celular con una memoria microSD de 2 GB, que no la cobramos aparte, sino que también viene incluida junto con el equipamiento que viene con el teléfono. Bien, vamos a mirar un poquito ahora las distintas características y elementos que tenemos acá. Vamos a comenzar por el escritorio. Tenemos el administrador de archivos. El administrador de archivos es el típico administrador en el cual podemos acceder a todo lo que se encuentra en la memoria del celular. Agenda telefónica, la parte de diversión y juegos, elementos que podemos utilizar en momentos de ocio. Juegos basados en Java, los cuales podemos actualizar o cargar a nuestro gusto. La parte de extras, nos trae elementos como calculadoras, conversor de monedas, compartidor de medidas, etc. Son todas aplicaciones que pueden llegar a resultar útiles en algún momento que las necesitemos. Centro de llamadas. La parte de mensajes para enviar y recibir mensajes de texto y mensajes multimedia. Y la parte multimedia, propiamente dicha, que excedemos, ahí tenemos lo que sería el televisor que explicábamos recién. La cámara. Este celular cuenta con doble cámara. Una cámara en la parte posterior, con su flash correspondiente de dos megapíxeles de definición. Y una cámara en la parte anterior, que se encuentra aquí arriba, que se utiliza para teleconferencias. Vamos a activar la cámara. Ahí observamos a través de cama de cámara. Observamos la calidad de la lente. Volvemos para atrás. Otra de los tantos elementos multimedia. Visor de imágenes. Grabación de videos. Reproductor de videos. Editor de fotos. Reproductor de música. Igual nosotros podemos cargar en la memoria la música que nos guste. Y después reproducirla y escucharla. Desde el parlante que se encuentra en la parte trasera del celular. O a través de los auriculares, sí, conectando a los auriculares correspondientes. Vamos a ir a poner la música. Así podemos seguir explicando las otras funciones. Después tenemos grabación de sonido. Radio FM. Cuenta con una radio FM en la cual nosotros podemos sintonizar las emisoras que más nos gusten. Programación de grabación. Y otra serie de aplicaciones que nos pueden llegar a resultar de utilidad. Tenemos la parte de servicios que tienen que ver con la empresa telefónica que nos brinda el servicio en forma habitual. La parte de el organizador, en el cual contamos con un calendario, un organizador de tareas, alarmas, reloj mundial, cronómetro, etc. Después tenemos la parte de configuraciones, lo cual nos permite configurar en forma general los distintos elementos del celular. Los perfiles, que son los perfiles del usuario. Lo cual podemos elegir de acuerdo a la condición en la cual lo estemos utilizando. El Bluetooth, característica que es propia de todos los celulares, con todas las herramientas que este posee. Y vamos a mostrar, si vemos acá abajo, lo tan chiquitito, la tecla que dice Wi-Fi. Vamos a hacer la conexión a Internet a través del Wi-Fi. Vamos a buscar una red que esté activa en la zona. Ahí la encontró. Nos vamos a conectar. Ahí estamos conectados a Internet. Vamos a hacer una pequeña demostración con el Mini Opera, que es similar al navegador de Internet. Así podemos hacer que la cámara capte lo que estamos haciendo. Vamos a entrar en alguna página, en este caso, la página de Mercado Libre. Ahí estamos accediendo a la portada. Vemos que es una pequeña pantalla, lo que nos permite movernos puntualmente. Vamos a entrar en Mercado Libre Argentina. Y ahí tenemos la página principal. Vamos a mostrar alguna sección que nos interese. Vamos a ir navegando por partes. Volvemos hacia atrás. Y vamos a salir de esta aplicación. Bueno. Salimos. Terminamos la aplicación. Y vamos a proceder a desconectar la conexión Wi-Fi. Vamos a abrir el fondo. Vamos a subir el fondo. Vamos a subir el fondo. Vamos a subir el fondo. Agu niche. Vamos a subir. Vamos a subir el fondo.